¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Hoy vine a hablarles de una emoción. Sé que ustedes ya las vieron, bueno, algunas de ellas en el video pasado. Y hoy quiero hablarles de el enojo. ¿Alguien recuerda cómo nos vemos cuando nos enojamos? Sí, nuestras cejas están hacia abajo. Y no nos vemos muy felices que digamos, ¿verdad? Ahora quiero preguntarles. ¿Ustedes creen que está bien enojarnos? Sí, es normal enojarnos cuando algo no nos sale o cuando perdemos algo también podemos sentirnos muy enojados. Y ahora les voy a preguntar. ¿Creen que está bien lastimar a los demás cuando estamos enojados? No, eso no está bien. Podemos sentirnos enojados, claro. Pero no tenemos por qué lastimar a los demás. Ellos no tienen la culpa de nuestro enojo, ¿verdad? No está bien que peguemos o que le hablemos feo a alguien solo porque estamos enojados, ¿verdad? Bien, ahora yo los quiero invitar. Cuando ustedes se sientan muy muy enojados y quieran sacar su enojo, pueden tener una cajita del enojo. ¿Saben qué es eso? Sí, es una cajita donde vamos a guardar nuestro enojo para así no lastimar a nadie. ¿Les gustaría a ustedes tener una? ¡Perfecto! Entonces, pídanle ayuda a mamá y a papá para hacer su cajita del enojo. Y así, cuando se sientan enojados, podrán guardar ahí lo que sienten y ya no se van a sentir mal. ¡Muy bien! Bueno, hasta aquí llega el video de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!